Felipe VI, la protección de los valores democráticos nos concierne a todos. Los Reyes han presidido este martes por la noche la entrega de los premios de periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, que concede anualmente el diario ABC y que han recaído en el escritor Javier Cercas, el periodista José María Carrascal y el dibujante Ricardo Martínez Ortega, respectivamente. El Rey ha defendido este martes que el pluralismo, la libre expresión de ideas y la protección de los valores democráticos son referentes irrenunciables de una sociedad y un reto que concierne a todos. Felipe VI, junto a la reina Leticia, ha presidido este martes por la noche la ceremonia de entrega de los premios de periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, que concede anualmente el diario ABC y que han recaído en el escritor Javier Cercas, el periodista José María Carrascal y el dibujante Ricardo Martínez Ortega, Ricardo, respectivamente. A la cena, celebrada en la sede de Bocento de Madrid, han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribez, así como la presidenta del Senado, Pilar Yop, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras autoridades. Ha sido la primera aparición del monarca tras la firma esta tarde del decreto de los indultos de los dirigentes independentistas catalanes que están en prisión, aprobado por el gobierno y que este miércoles publicará el Boletín Oficial del Estado, BOE. El jefe del Estado ha reivindicado el periodismo riguroso y comprometido como un elemento esencial que contribuye al espíritu crítico de la ciudadanía.